El objetivo de esta campaña es capacitar a los equipos de la red asistencial de la región que llevarán a cabo esta campaña, que se iniciará el próximo 7 de noviembre, la que se encuentra orientada este año a los alumnos de primero básico de todos los establecimientos de la región. Las vacunas que se administrarán en esta campaña son las vacunas 3-béricas, que protegen del sarampión, rubiola y hepatitis, contra las paperas y DPTA, contra la dipteria pertussis, tétanos a celular, según lo señaló la Secretaria Regional Ministerial de Salud, María Isabel Iduya. Como todos los años, estamos en el día de hoy iniciando la capacitación para los equipos que van a participar de la campaña de vacunación escolar para los primeros básicos de la región. Esta campaña lo que busca es proteger a los chicos de primero básico, alrededor de 2.300, 1.500 niños en la región, con la vacuna 3-béricas y con la vacuna DPTA celular, que da protección a los chicos contra enfermedades como la rubiola, las paperas, el sarampión, la difteria, tétanos y la tos convulsiva. La capacitación va dirigida a los equipos que van a participar y claramente nosotros una vez más esperamos el apoyo y la colaboración de los padres y apoderados en esta campaña. Se pide ayuda a los padres y apoderados, ya que ellos son los mayores apoyos en estos casos de vacunación y han obtenido buenos niveles de cobertura en veces anteriores. Gracias por ver el video.